El diputado de Nuevas Ideas, Edgardo Mulato, a través de sus redes sociales publicó el diseño que tendrá el nuevo centro de confinamiento de pandillas que estará ubicado en Tecoluca, San Vicente. Este lugar contará con ocho pabellones con capacidad de 20.000 reos, tendrá un muro externo de 2.000 metros de largo con 8 metros de altura y una malla electrificada. El parlamentario detalló que en el lugar se tendrán 37 torres de vigilancia que harán imposible la fuga de los criminales que guarden prisión en ese lugar. Y bueno, a propósito de este centro penitenciario, le queremos mostrar cómo avanza la construcción. Una de nuestras afiliadas consultó a habitantes de San Vicente. Algunos de los entrevistados se mostraron a favor porque consideran que con ello se sacará de circulación a los delincuentes. En redes sociales, el presidente de la República anunció que se está construyendo el centro de confinamiento del terrorismo en el municipio de Tecoluca, el cual ayudará a ganar la guerra contra las pandillas. Algunos habitantes de San Vicente están de acuerdo con este proyecto. Para mí sería bueno porque está ayudando a tener cero delincuencias, cero, digamos, extorsiones. Los entrevistados consideran que son medidas acertadas por el gobierno central para sacar de circulación a los delincuentes. Todo gobierno tiene que ver lo bien y lo bueno para su país. Y eso pues son iniciativas que nos sirven a todos los ciudadanos. Dijeron que es necesario que los centros penales estén en zonas aisladas. No tienen que estar en el centro de las ciudades. De hecho, tienen que estar aislados, fuera. Según el gobernante, esto vendrá a reforzar las acciones de seguridad que se ejecutan en el marco del Plan Control Territorial. El centro penal tendrá capacidad para 20 mil presos. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Meganoticias 19, Juan Martínez. Gracias. Gracias. Gracias.